Una cosa que no se dedica a la atención al uso de alcohol en el tráfico para probar científicamente que es una cosa, una cosa que tiene más riesgo de usar alcohol Una otra cosa que es el celular, logicamente, el celular, usa el celular también para probar científicamente que es algo que es algo que es el uso de alcohol y también hay que más y más que pruebas de mostrarles a personas de una edad No se usa ningún alcohol en el tráfico, lo que es una edad más grande por usar es una edad muy grande, ahora que usa el mismo tic, es una edad muy grande y lo que usa, y todo por otro legal, con el efecto de una edad más grande También hay una edad que está haciendo, hay una edad que tiene información para una y estoy contento con el punto que está trabajando, tiene dirección aquí para concienciar las comunidades de reducir el riesgo del tráfico y aumentar la seguridad en nuestro país Entonces, vamos a dialogar aquí en el caso de la campaña, y ahora nos avisa con la justicia de la justicia, nos ponemos diferentes medios disponibles para ponerse tipo de campaña aquí disponible y nos quedan aquí en el caso de la orden para nos apoyar juntos y programar aquí